Ya, cambio el karma me zumba al carajo, en un mundo ojo por ojo ser generoso es un lujo Ya, y no estamos pa' lujo, así que vuelta al ajo Son, vení los juegos con juegos de muñecas cruzas Matices de profundidad que el truco está en la masa Y la ganancia en la migra de corte en la mezcla Normal que ni el oro reluzca, que ni la droga me flazca Basta que tú en mi papel calcarías la letra, que tú en mi piel sentirías la lebra Habito en una dimensión distinta a la vuestra noción de reloj que dos en jetlag Vengan, que mejor tener enemigos cerca y el campesino hizo pantapájaros conmigas de pan No hubo faros que alumbrara su mar y pulieron cera, haciendo de sus barcos velas, esferas, desvelan Pupila colosa tras la cornisa, solo la intriga llena su estómago, esa es la cosa Y si te cascar pernita en el plato del que comes analiza Que el hambre no es más licha que viciosa, bozan con mirada tranquila y sonriendo Pero por si acaso se hace atento, que aquí el más tonto hace reloj que no sabe cómo Me tira el tiempo, murieron de cena dando, se ahogaron bebiendo Importa que la gote, no la distancia que marque Tú, tente más atento que distante y saca el garrote rozando gaznate Que a flote no hay quien desembarque, ya que el pez muere por las bocas de otro más grande A mí esas putas tienen que respetarme y si se sientan en mi mesa hay que darme de comida aparte Quiero ganar mi pan justamente y novio justo como lo repartes Por eso vi a roba antes que me falte Después de un año y medio sin ver a mi madre, volví a casa y abrazarle Lo siento papa, no supe cuidarle Pero el día que un piccolo vuelva a echarme de mi propia casa Juro que lo llevo por delante Lo arreglé en la casa, lo arreglé en el parque Gracias al rap ya no hay que vender para tirar pa'lante Antes no podía, tenía la mente al margen Aún así me como el panorama desde hace Vuelve materia fracta de atracción constante El punto entre lo absurdo y lo brillante La evolución cesó cuando empezó a delimitarse Y mi inspiración es ese renglón que no toca margen Fuck them, pa' mí la ferreza es mi familia compadre Dándome cobijo y de comer lo que sea que nos falte Sin vosotros este talento no sería tan brillante Os lo digo aquí por no lloraros delante Por mi puta madre Yo Chau 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 Gracias por ver el video.